...aniversario de la Dominican Day Parade en esta versión 2019. Ahora estoy con ustedes y nosotros. Yo soy Luis Enrique, y tú, Roberto Neri, para todos. José Fabián, una institución de Santiago para el Mundo. Yo me lo creo después de eso. No, no, te lo digo yo. Ah, bueno, está bien. Bienvenido, hermano. Síguelo diciendo. Gracias a ustedes. Aquí estamos todas las tardes. Llegamos a Canal América desde Santiago. Por nuestro programa, ustedes y nosotros. Y hoy nos complace estar en nuestro stack, si se quiere, del canal. Por la gente de Telenor, que cada vez sigue creciendo este canal. Saludo a ustedes y gracias por dejarnos subir hasta aquí. A nuestro hermano Rafi, a Luis Enriquez, a Grisel, que es mi compañero en la conducción. Es un placer. Gracias, equipo. Qué alegría verlos aquí y poder compartir con toda nuestra gente en Nueva York. De ese orgullo grande que llevamos todos. De esta bandera hermosa que podemos exhibir con orgullo. Y de poder compartir con toda la gente que está con ustedes en vivo en este momento. Ya tienen 30 años. Estamos celebrando 30 años de ustedes y nosotros. 30 años. ¿Y cuántos son de soberanos, Fabián? Hemos ganado 4 soberanos y un Casandra como el mejor programa diario de variedades de la región norte. Nominaciones a los mismos premios. 20 ya. 20 nominaciones, 30 años en el gusto popular y seguimos calando. Nosotros estamos contentísimos de tenerlo a ustedes aquí. Y quiero agradecerle a ustedes que nos traigan ese calorcito a nosotros los que estamos aquí en Nueva York. Que extrañamos nuestra patria. Que somos dominicanos 100%. Que por buscar nuestros sueños y hacer el sueño realidad americano aquí. Nosotros dejamos nuestra patria. Pero estamos muy contentos de que ustedes vengan a traernos ese cariño y ese amor de nuestra República Dominicana. ¿Qué nos trajeron? ¿Nos trajeron algún mangucito, un platanito? ¿Qué nos trajeron? Bueno, Fabián, un montón. Luis Enrique, aparte de la bachata. De Eris Martínez. Mío personal. Un saludo a Eris Martínez que siempre está dando seguimiento en los medios de comunicación. Luis Enrique, tú eres parte de ustedes y nosotros. Pero tú como que estás más en Nueva York que en Dominicana. ¿Qué pasó? No, realmente yo estoy radicado en los Estados Unidos. Vivo aquí hace ya nueve años. Pero siempre nos mantenemos en contacto compartiendo reportajes, segmentos, entrevistas. Y siempre hay un vínculo entre ustedes y nosotros. Para tener contacto con la gente que nos ve allá en la República Dominicana. Y de Chepa nos colamos aquí también hoyos. Bien, Fabián, una pregunta que tú tienes la autoridad de responder. ¿Qué está pasando con la televisión dominicana? Vemos programas como Hochi Santos, una institución de la televisión, como La Diva, que han tenido problemas en lo que es la televisión allá en República Dominicana. Y tú te has mantenido 30 años. ¿Cuál es la fórmula? Mira, a nosotros somos respetuosos con la decisión de los canales. Los canales tienen derecho a mover los programas de horario. En el caso de nosotros, hemos tenido la suerte de que un gran público nos haya aceptado y que los canales donde hemos estado hayan entendido que ustedes y nosotros es la mejor forma de decir buen provecho. Y que el buen provecho al mediodía, 30 años ya. Yo pienso que es un asunto de reglas de los canales de ordenamiento y somos respetuosos en ese sentido. ¿Está en crisis la televisión dominicana, sí o no? Hay gente que dice que sí. Todo depende. Porque, por ejemplo, gracias a Dios, nuestro programa, y ellos son testigos, no sentimos esa crisis. Y la programación de Teleuniverso, que es nuestra casa matriz, tampoco sentimos esa crisis. Por eso te digo que eso depende del programa y del canal. Nosotros estamos viviendo momentos maravillosos con nuestro programa. ¿Las redes sociales se está comiendo en la televisión? Yo pienso que no. Yo pienso que es una nueva plataforma y nosotros, de manera inteligente, la aprovechamos, nos unimos a ella y llegamos a más público. Pero, pero, indiscutiblemente que las redes han ocupado un lugar muy importante en el corazón de la gente. Bueno, gracias a ustedes, a todos los equipos. Miserica, te quiero. Miserica, te quiero yo más. Saludos, Avery Martínez. Miserica, mi hermano, mi respeto, tú has sido una inspiración para nosotros, lo mediado y la juventud que estamos en los medios de comunicación. Cariño, un placer conocerte. Eres más hermosa en vivo que en televisión. Él no, él es feo en televisión y en vivo. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros. Lo queremos muchísimo, señores. Seguimos celebrando la dominicanidad. Ahí está. La cerveza de los dominicanos, presidente. Aunque no son patrocinadores.